¿Qué tal amigos? Nosotros somos Liliana González, Linda Carreño y Jimmy Vázquez. Estuvimos felices en Desusos Show. La pasamos muy bien, de verdad los invitamos a que no se pierdan este espectacular programa y a que estén con nosotros también les tenga la palabra a la presentación de ustedes. De otra vez, de otra vez, de otra vez. De otra vez. ¿Qué tal? De otra vez. De otra vez la dice. Hola amigos. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos... Liliana González, Linda Carreño y Jimmy Vázquez. La pasamos delicioso en Desusos Show. Así que no se pierdan, no se pierdan este programa porque va a estar buenísimo. Y también va a estar buenísimo la obra que estamos haciendo en Medellín. Una obra de teatro que se llama Eres Única, pero no la única. En noviembre, los tres últimos fines de semana, los esperamos en el teatrico. Los esperamos en el teatrico. Los 130 de noviembre en el teatrico de la Aurelis. Bueno, no se pierdan, no se pierdan el show de Desusos porque vamos a contar muchas intimidades tanto de la obra. Demasiadas. Sí. Gracias. Chao. 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 Chao.